¡Suscríbete al canal! Vamos a una sección que yo sé que a todos allá en la casa les gusta mucho. Vamos a ir a la calle a preguntar. ¡Ay, ya hay una pregunta, Tati! ¡Ay, Dios mío! Que Dios me haya confesado, diría. Tati, le voy a preguntar algo muy sencillo. ¡Ay, Jesús! Sí, porque yo sé que usted no me va a preguntar algo bastante complicado. ¿De qué color es el billete de 2,000 colones? Así, facilita. ¿De 2,000? Sí. ¿Azul? Sí, muy bien. Además, con esta y más preguntas nos vamos a ir a las entrevistas de la calle aquí en Toma 42. Ni la lluvia nos detiene y es por esa razón que nos venimos a las instalaciones de Diario Extra para hablar con nuestros compañeros. Vamos a ver a quién nos encontramos y también las preguntas de hoy están bastante buenas, pero un poco difíciles. Así que acompáñenos para ver a quién nos encontramos. Me encuentro con Yelani Lindo, una presentadora de Purga Política y vamos a preguntarle, Yelani, algo facilito. ¿De qué color es el billete de 2,000 colones? Azul. Ajá, muy bien. ¿Y el de 5,000? Amarillo. Bien. Ahora vamos a subir el nivel. Una pregunta, Yelani, yo sé que usted debe saberla. ¿Cuál fue el precedente anterior al actual? Luis Guillermo Solís. Ajá, muy bien. Y ahora, ¿cuántos integrantes tiene la Asamblea Legislativa? 57 diputados. Muy bien, yo sabía que sí sabía. Y por último, vamos a ver qué. ¿Cuál fue la profesión anterior de Abel Pacheco? Ay, me la puso difícil, doctor. Muy bien. Excelente, gracias, Yelani. Con gusto. Estamos con Jerry González y vamos a preguntarle, ¿Usted sabe cuál es el nombre del presidente, expresidente que se comió un insecto? Sí, claro. ¿Cuál es? Luis Guillermo. Fue en un video, de hecho. De hecho, por aquí tengo... Véalo a usted mismo. Que no es mentira, que me mandaron una foto. Ah, perfecto, ¿eh? Ok. Entonces, cuidado, además viene la perdida. Ok. ¿Sabes quién inventó el suero antifídico? Sí, el suero antifídico es el escudo hormigado picado de las serpientes aquí en Costa Rica. ¿Cuántas estrellas tiene el escudo nacional? Siete, de las siete provincias de Costa Rica. Muchacho, va bien. Estudia. Ok, ¿y qué profesión tenía el expresidente Abel Pacheco? Él era doctor. De hecho, cuando hacía las entrevistas con Abel Pacheco decía... Bueno, recuerdo mucho que decía, bueno, la gripe dura diez días, pero con medicamentos dura nueve. Y al último decía, muchas gracias. Eso le iba a decir, muchas gracias. Me encuentro con Marjorie Alvarado, la encargada de recursos humanos. Vamos a preguntarle, vamos a ver cómo le va. Acompáñenme aquí, allá en la casita. Marjorie, ¿cuántos diputados hay en la Asamblea Legislativa? 57. ¡Ay, muy bien! 57, muy bien. Ahora, Marjorie, dígame cuántas estrellas tiene el escudo nacional. ¿7? ¡Excelente! Ahora, seguimos con las preguntas. ¿Cuál es el color del billete de dos mil colones? Azul o celeste. ¡Perfecto! Y para terminar, dígame el nombre de tres diputados. ¡Oh, rayos! Sería, vamos a ver. ¿Señor Thompson? No. No, en realidad no me llegué. Casi, casi. Bueno, le cambiamos la pregunta. Dígame el nombre de tres parques nacionales, que no sean los volcanes. Que no sean los volcanes. Tapantí, Guayabo. Y puede ser, vamos a ver. No, Manuel Antonio. ¡Excelente! Muchas gracias. Estamos con Alejandro Fonseca y él nos va a responder. ¿Cuál es el color del billete de dos mil colones? El color del billete de dos mil colones es azul. ¿Cuántos diputados tiene la Asamblea Legislativa? 58 diputados. Sí. ¿Cuál es el nombre de tres diputados? Bueno, puedo hablarle del señor Roberto Thompson, que está por Paralajuela. Le puedo hablar también del señor Kruschen, que es el que está actualmente de presidente. Y alguien más por ahí. Sí, de otro que está por Paralajuela, que es el señor Dragos Dolanescu. ¿Cuántas estrellas tiene el escudo nacional? El escudo nacional tiene siete estrellas y corresponde a cada provincia. ¿Cuál es el nombre del expresidente que se comió un insecto? El nombre es Luis Guillermo... ¿Cómo se llama? Don Luis Guillermo Solís. Correcto. ¿Y cuál era la profesión que tenía el expresidente Abel Pacheco? De Abel Pacheco se le conocen muchas situaciones o muchas experiencias. Él fue productor de televisión, también tuvo un almacén, una venta de pantalones. Así que podría decir que productor de televisión y vendedor de ropa. Y ya para finalizar, ¿el nombre de la persona que inventó el suero antiofídico? Ese se lo quedo viendo, ¿le parece? Hay una clínica que lleva el nombre. ¿Qué? Uy, no. Cloromiro Picado. Correcto. Seguimos con nuestros compañeros de acá del Grupo Extra. Me encuentro con Johanfred Bonilla, fotógrafo del diario Extra. Johanfred, dígame una cosa, ¿cuántos diputados hay en la Asamblea Legislativa? Son 57 diputados. 57 diputados y me puedes dar tres nombres de estos diputados. Sí, Karim Niño, Franji Nicolás y Eduardo Cluchan. Ah, excelente. Ahora, hablando de nombres, ¿me podría decir el nombre de tres parques nacionales que no sean los volcanes? Tapantí, Chiripó y Santa Rosa. Eh, muy bien. Ahora, hablando de monedas, billetes y todo eso, ¿de qué color es el billete de 20.000 colones? Es color naranja. ¿Y el de 5.000? Amarillo. ¿Y el de 2.000? Azul. Ah, muy bien. ¿Usted también los pegó allá en la casita? Síganos acompañando. Estamos con Alejandro Rocha y le vamos a consultar, ¿cuál es el color del billete de 2.000 colones? Es como azul o celeste. ¿El de 50? El de 50 es morado, creo. Sí, morado, es mi respuesta. ¿El de 5.000 colones? El de 5.000 es amarillo. Bien. ¿Cuál es el nombre del expresidente que se comió un insecto? Luis Guillermo Solís. ¿Qué profesión tenía Abel Pacheco? Él era doctor. Bien. Vamos a ver, ¿cuántos diputados son de la Asamblea Legislativa? Creo que son 57. ¿Me puedo dar el nombre de tres de ellos? Marulina Sofeifa, Pedro Muñoz y José María Villalta. Excelente. ¿Cuántas estrellas tiene el escudo nacional? Siete. Está riendo porque lo veo muy fácil. No, no, porque me dio nervios. Esta última pregunta me da ya nervios. Y para finalizar, ¿cuál es el nombre de la persona que inventó el suero antiofídico? Ah, el doctor. No sé si es Clorito Picado o el doctor. ¿Colomiro Picado? Ajá, pero sí estaba súper bien. Nos acabamos de venir para acá, ya la última entrevista, con Flori Ureña. Flori, dígame una cosa. Yo sé que usted va a responder muy bien, pero ¿cuál es el color del billete de 2.000 colones? Azul. Muy bien. ¿Y el de 5.000? Amarillo. Ok, yo creo que lo está grabando muy fácil. Vamos a subir el nivel. ¿Cuántos diputados hay en la Asamblea Legislativa? 57. ¿Me puede decir tres nombres de alguno de esos 57? Nombre completo. Nombre y apellido, primer apellido. Yonatan Prendas, Villalta, bueno, José María Villalta, Silvia Hernández. Ah, muy bien. Ahora, hablando de parques nacionales y todo eso, ¿me puede decir el nombre de tres parques nacionales que no sean los volcanes? Corcovado, Barra Onda y el... ¿cómo se llama? Es el de la casona, Santa Rosa. El de Santa Rosa. Ahora, ya casi vamos finalizando, Flori. Flori, no se me ponga nerviosa. ¿Cuántas estrellas tiene el escudo nacional? Siete. Muy bien. Y para finalizar, para que ya todos allá en la casa digan si, si la pegó o no la pegó, ¿cuál era la profesión del señor Abel Pacheco? ¿Psicólogo? Muy bien, muchas gracias, Flori. Ok, con gusto. Y yo tengo una sonrisa así cuando uno se ríe porque tiene así como una venganza. ¿Cómo? ¿Vienes con maldad? ¿Vienes con maldad? No, 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 para nada. ¿Vienes soltando veneno? Sí, es que como ya usted me hizo una pregunta, entonces yo voy a preguntarle a usted también. Dígame, dígame, dígame. ¿Usted sabe cuántos o cuál es el número de los diputados que conforman la asamblea legislativa? ¿La asamblea legislativa? Ajá. Ese, el edificio bonito que hicieron ahorita. El edificio ese ahí, sí, sí, sí. El que tiene un montón de ventanitas súper bonitas. Sí, sí, sí. 57 diputados, Santi. ¿Estás seguro? ¿Puedo utilizar el bono? 57, sí, si no me equivoco. Por aquí hicieron un nombre de un bono y ¿sabe qué? No, no, no. ¿Verdad que no? Ni eso se gana. Pero sí, son 57. 57, bueno, en fin. Ahorita más adelante, ¿qué es el Sintoma 42? Porque vamos a seguir con esas entrevistas a la calle. ¿Será que usted sí pegó todas las preguntas que estamos diciendo en este sábado o será que usted no? Y es que realmente son preguntas fáciles, pero a veces uno como que no lo tiene como presente. Por ejemplo, ahorita que me hiciste la consulta del billete, yo dije, bueno, y sí, uno los usa y todo. Bueno, yo utilizo más tarjeta que efectivo. Pero sí, o sea, uno los ve, siempre los ve. Es algo común, normal de todos los días. No estamos preguntando nada difícil, así que usted que nos ve cuando estamos haciendo las entrevistas. No, ya, no. No se preocupe, no se asuste, no salga corriendo, no lo vamos a picar ni le vamos a hacer nada malo. Esas eran las salidas del horno de Sintoma 42. Recuerde que todos los sábados le vamos a traer lo más reciente de la música urbana. Ahora, hablamos de música urbana acá en el set de Sintoma 42. Tenemos a un invitado muy especial, a un invitado ya que es amigo de acá de la casa. Así que le vamos a dar la bienvenida a Reds Real, un gran artista nacional que pone lo que es el nombre de Costa Rica bastante en alto. Oiga, cruza las fronteras y todo. Así que le vamos a dar la bienvenida a Reds Real que saca en Toma 42. Un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias, Tati. Así que, Reds, bienvenido. Un placer tenerlo acá en el programa Toma 42 presentando una canción llamada Inigual. Claro, sí, Inigual, una canción llena de muchísimas emociones, la verdad. La escribí el año pasado, tuve unos versos. Después, la canción en sí fue producida por 2-4 Música, que es dueño de Estrada, otro artista nacional de acá de Costa Rica, sumamente bueno. Cuando agarramos los versos que tenía y la evolucionamos hacia una rap canción para mí en lo personal, cuenta sobre una historia de amor que tuvo y después que encontró a otra persona y después es algo complicado ahí. Es eso que llaman una relación complicada. Exacto. La relación tóxica ahí más o menos. Sí, sí, sí. Escuchemos un pedacito de la canción ahí para que pongan también el video para que ustedes sepan y también se monten en el patín de nosotras. Ellos intentan pero falta actitud, es que al oscuro me sacaste a la luz, dime cómo hago para encontrar a otra igual que tú. Ellos intentan pero falta actitud, es que al oscuro me sacaste a la luz, dime cómo hago para encontrar a otra igual que tú. El amor, el amor, el amor. Entonces todo viene en relación al amor, sí, claro. ¿Cuánto duró escribiendo el tema? El tema en sí, digamos, los versos que yo escribí con lo que empezamos la canción como en cuestión de 10 minutos. Ah, no, rapidísimo. Y después la canción en sí, cuando nos sentamos ya a componerla, como en cuestión de 25 minutos ya salió rápido. Ah, sí. ¿Pierda? Sí, bastante rápido. Lo que hace el amor, se está viendo. Porque fue así, agarró hoja y aquí, fluidito. Pero que está bueno. Y ahora, hablando del tema de este video, ¿dónde fue grabado? ¿Cómo fue la grabación? También cuéntanos la historia que tiene detrás este video. Sí, fue bastante interesante. La verdad, el video en sí fue grabado en Estados Unidos, en California, en Yosemite, bueno, Bass Lake y Oakhurst, California. Fuimos allá con mi biógrafo. Vimos escenas increíbles como ese lago donde no podíamos perder la ocasión. Para subirse ese aro. Fue bastante difícil porque había nieve y estaba súper frío. Ahí yo me estaba muriendo de frío. Estaba congelado el clima de allá, pero en realidad fue justo el video para la canción. Entonces siento como que hay un complemento ahí bastante intricante. Me gusta bastante porque siempre todos los videos que usted trae, que presenta, van con esa línea. Siempre van presentando la imagen de Reds real. Es correcto. Ahora, ¿cómo fue la grabación también del video en época de pandemia? Fue bastante interesante. En realidad no había mucha gente. Todo fue bastante fácil porque buscamos escenarios muy únicos, muy especiales. Y zonas abiertas. Para poder transmitir como ese aire que queríamos dar como de amor, de inspiración, de atardecer, de todo eso que encontramos. Entonces en realidad fue bastante interesante. Lo más complicado fue como el estar en el aeropuerto y el avión y todo eso. Pero aparte de eso fue bastante tranquilo y bonito. Y contémosle a la gente un poquito sobre tus inicios. ¿Por qué decidiste llamarte de esa manera? Reds real, claro, eso evolucionó. Primero empecé mi carrera como J. Reds en el 2019. Después del 2019, en el 2020 decidí cerrar ese capítulo de J. Reds a algo más mundial de Reds real. Simplemente porque sé hablar inglés 100%, español 100% y es un nombre muy bilingüe. Puedo agarrar para cualquier lado. Y siento que en la música uno nunca debe encerrarse en algo, sino como tener ese... Ver afuera de la caja y no estar como dentro de la caja. ¿Se le puede decir Reds real, Reds real? ¿Cómo uno quiera entonces? Sí, sí, sí. Como yo dije, rojo en inglés con una seta al final. Exacto, sí. ¿Cómo lo pueden encontrar en redes sociales? Claramente así, Reds real. Como Reds real en todas las redes sociales, en YouTube, Instagram, Facebook, siempre ahí bajo Reds real van a poder encontrar todas mis redes y toda mi música nueva y todo lo que está por venir. Para que lo vayan a seguir, para que también vayan a ver todas las fotografías, porque este video solo es una muestra de todas las fotos que tiene allá en California, en Estados Unidos. Y realmente vale la pena videos como estos que ustedes están viendo en pantalla, aquí en Toma 42. ¿Pero vos naciste acá en Costa Rica o tienes familia o un poquito sobre esa mezclada? Ah, bueno, yo nací allá en Estados Unidos. Vivía allá 11 años. Mis padres, ambos son ticos. Decidimos mudarnos para acá, Costa Rica, cuando yo tenía 11, 12 años, por ahí. Sí, después aquí hice la adolescencia, a los 21 años me mudé para California, vivía allá 6 años. Y ahora llevo 2 años viviendo de nuevo en Costa Rica, pero estando allá para acá, allá para acá, sí, sí. Qué bonito, porque igual eso mismo se ve reflejado en tus canciones, ¿verdad? Porque no tenés la misma mentalidad que los demás, porque pensás diferente en la manera de que de Estados Unidos, Costa Rica, las mujeres que se viven allá, completamente distintas acá. Son muy distintas y al mismo tiempo de eso se trata, ¿verdad? Experimentar, de vivir, de crecer. Ya, como un enriquecimiento a tu lírica. Exacto, sí, de cultura, de cultura, bastante cultura para que no solo sea como algo de Costa Rica y que se quede aquí, sino algo de Costa Rica y que tenga ese potencial. Esencial, exacto. Una imagen de Costa Rica para el mundo. Exacto. Sí, también tiene seguidores de acá, de Costa Rica, de Estados Unidos, de todo el mundo. Y yo sé que tal vez muchas personas que siguen a este artista, tal vez se preguntarán, pero esos tatuajes, ¿qué significarán? ¿Tendrán algún significado? Y le voy a hacer la pregunta más trillada del mundo para las personas que tienen tatuajes. Claramente tiene tatuajes que tengan algún significado, ¿verdad? Claro, la mayoría de mis tatuajes todos tienen un significado. Sí, ¿alguno de los que usted nos pueda enseñar ahí, digamos, en los brazos? A ver, este de aquí fue el primer, primer tatuaje que yo me hice, que fue por la música, porque siempre ha sido mi primer amor. Vamos a esperar a que lo enfoquen un poquitito por ahí. Ese mismo. Ese mismo, este fue el primero que me hice. Este, esto en realidad representa a mi hermana, la uva, mi hermano, el león, y yo, el oso. Entonces, ahí va como con la familia. Aquí está el árbol de la familia, aquí está el balance de todo lo que uno tiene que tener en la vida. Exacto. Este, después el universo, la palma. Sí, la palma la tengo aquí tatuada con el universo. ¿Qué es la palma? El universo. El universo. Uno tiene el universo en las manos, eso es algo que yo pienso fielmente. Está muy buena esa idea. Sí, está bonita. Bueno, ahora, hablando de ideas, ¿qué le parece si lo ponemos a prueba, Tati? Sí, me parece bien para que nos enseñe un poquito así de ese conocimiento, pero no se vale en inglés. Yo nada le digo, solo en español. Solo en español. Vamos a ver, vamos a ver. Ya venimos, no se despegue. Ya venimos. Vea, Tati. Con esta. Con esta, entrega la otra también. Vea, tenemos por aquí esta pizarra, ustedes saben, las famosas pizarras de Toma 42. Y venimos con estas categorías para jugar el famoso stop. Nombre, apellido, color, animal, cantante y país. Para que ustedes ya sepan cuáles son las categorías con las que vamos a jugar hoy, vamos a tener dos rondas. Así como lo acaban de escuchar. Dos rondas. Se va a poner bueno. En lo cual, sí, vamos a ver. En lo cual vamos a poner a prueba a Red Serial. ¿Qué le parece si lo ponemos a prueba primero con Tati y luego si yo tengo que sacar la cara por el equipo? ¿Qué le parece, Tati? Yo siento que me va a ganar Tati, pero vamos a intentar. Vamos a ver qué tal. Esta es la pizarra de Red Serial, por acá tiene lo que es el pilot. Y pues bien, vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que voy a ocupar otro pilot, así que producción, ocupo otro pilot. Ay, sí, ocupamos un pilot, producción. Vamos a buscar uno por acá. Hay uno, Tati. Vamos a ver. Perfecto. Ahora, recuerde, producción nos va a dar lo que es las letras que vamos a jugar en este programa de Toma 42. Para que usted póngale atención, podemos jugar con todas las letras del abecedario. Póngale, póngale mucha atención. ¿Será que Red Serial va a ganar o será que Tati va a ganar en esta tarde de Toma 42? Quédese acá. Recuerde, dos rondas aquí en el set de Toma 42 jugando stop. Así que vamos a llamar ya a Tati para que se incorpore porque ya me dicen que tiene el pilot. Ahora sí. Ahora sí. Me querían engañar, querían que yo perdiera, por dicho me di cuenta antes de empezar. Yo voy a contar al tres para que producción me diga la letra y que comiencen. Dice uno, dos y tres. Con H. Ay, qué lindo. De una vez, de una vez, de una vez. Con H. Vamos a ver, vamos a ver. Con H tenemos nombre, apellido, color, animal, cantante y país. Vamos, 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 vamos. Vamos con, vamos a ver, sí, más o menos. Muy bien, vamos a ver, vea esos, vamos a ver. ¿Qué color será azul? ¿Qué color será azul? ¿Qué color será azul? Vamos a ver, tenemos color. Yo creo que no existe color. Allá en la casa, hay color. Yo creo que no existe color. Ahí en la casa, usted ya sabe cuál es el color. A Tati le hace falta el color, el animal que anda está poniendo. Aunque eso se entiende a otra cosa, pero no importa. Vamos a ver, cantante, cantante, animal y color. Vamos a darle 10 segundos, producción, para que me lloven ahí, por favor. 10 segundos. Obvio. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, 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 listo. Vea, comenzamos por la pizarra de Tati. Dice por acá el nombre. Hilda. Hilda. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos a ver, Red Real puso Hanna. Hanna. Está bien, sí, 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 sí. Hanna Carver, Sanna Montana, vale, vale. Póngase 10 ahí, 10 y 10. Póngase Tati 10 también. En el apellido, vamos a ver, puso Red Real Hernández. Sí, sí le voy bien, ¿verdad? Creo que sí. Hernández. Y por acá el apellido de Tati es Hurtado. Está bien, Tati, está bien, está bien. Casi, 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 casi. Y el color, sí, yo creo que en el color le quedábamos subiendo esa sección. Es que producción le gusta color. Si hubiera sido en inglés, sí se la saco, que sería Hazel. Ah, no, no, no. Pero en español, no, 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 si me dejaron bañando. Vale, ¿qué lo digo? Yo lo advertí de una vez, porque hubieras que mi hermano me decía eso, jugábamos stop y como decía en inglés, me ponía las palabras en inglés y yo, no. En el animal. Ah, un cero. Y me limpió, Tati, aunque ahí apenas se entienda, se dice hiena. Hiena. Hiena, sí. Una hiena, perfecto, un 10, póngase ahí un 10, Tati. Vamos con el cantante. Me iluminó así la luz. Red Real, por favor, amigo mío, por favor, dígame qué dice ahí. Hanna Montana, Hanna Montana. Hanna Montana, sí, muy bien. Me limpió, señor. Es un personaje. Pero es un personaje cantante. Sí, 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 vale, Tati, sí, vale. Está bien, solo porque es el de acá. Cero, Tati ahí, encantante. Y en el país. Holanda. Holanda, los dos pusieron Holanda, pues bien, 5. Creo que vamos a hacerse. Creo que vamos a hacerse. Tati, ¿qué le parece, entonces, si esa segunda ronda la juego yo contra Betts para ver cómo se termina? el puntaje global. Perfecto. Vamos a ver qué. Entonces, ahí vamos a ver mi estimado. Producción nos ayuda con la letra. Ahí Tati nos hace la cuenta regresiva para que nos den la letra. Que me diga la letra, a ver. Ok, la... La N a la cuenta de 3, 2, 1. N, 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 N. ¿Color? ¿Animal? ¿Animal? Sí hay. ¿Sí hay? Sí. ¿Animal? ¿Vean, hace falta el animal? No puede ser. Vean la pantalla de... Vean la pantalla de... 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 de Brando. No, 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 no. Que él siempre miente. Eh, animal. Vamos a ver. Nutria. A ver. Me hace falta el cantante. Ah, no puede ser, Tati. No le sople, Tati. Eh... ¡Stop! Aquí el invitado ganó. Me ayudaron, me ayudaron un poquito. Porque usted le está soplando De mi equipo, Tatiana Ahora tengo lugares verdes Bueno, perfecto Vamos a ver entonces cómo quedamos Vamos a ver Nombre yo puse Nancy Yo puse Norma, aunque no se entienda Está bien A ver, pusimos Núñez los dos Núñez en el apellido Un 5 Perfecto, en color Negro azulado, el mío 5 Animal Pero esa se la sopló Eso es un 2, eso es un 2 porque me la soplaron Ah, pero bueno Póngase 10 si quiere Usted hubiera pensado otra en N y le hubiera dicho Sí A mí tampoco, todavía no me cae ninguna con N Con N, no Allá fijo en la casa, más una persona debe decir ¿Cómo? Que no saben con N Animales El cantante Yo puse Nati y Natasha Muy bien, sí, sí, sí Natalia Lafourcade Ah, y Tati tiene toda la razón Pues no puse ninguna Existen, existen varias Pues bien, ¿qué tal si sumamos? El país, el país Y el país, sí, cierto El París El país París, San Germán, ¿verdad? Es el hombre anda pensando en fútbol Puse Noruega Para esas personas que tal vez estaban preguntándose por la sección de país Noruega ¿Y qué puso usted en Nicaragua? Nicaragua Muy bien Vamos a sumar entonces Por aquí ya empieza la reforma Vamos a ver, tenemos 10, 20, 30, 40 Pero lo que me encantó en producción a mí me puso H y a usted me le pone... 65 ¿Qué sacó? Todo, todo En total, ah, global 75 ¿75? Háganme la cuenta bien, Tatiana, por haberle soplado a Red Serial ¿Qué vamos, man? Nosotros los invitados los tratamos súper bien para que ellos regresen y que se sientan en casa Me salvó la tanda, no lo vayan a negar, no lo vayan a negar Porque después dice, no vuelvo, no es que me ponen a jugar esto Está bien, ¿no? Ya terminamos, entonces Red Serial, muchísimas gracias Un placer Por habernos acompañado Como a todas las personas les encantó esa sección de curiosidades Espero que a ustedes también allá en casita les haya gustado Vamos a traerla de nuevo, ¿qué le parece, Brand? Vamos entonces a ver las curiosidades aquí en Toma 42 Para tener siempre algo interesante que aportar en cualquier conversación Necesitas conocer estos datos curiosos ¿Qué crees que crece más rápido en tu cuerpo? La respuesta no son las uñas En realidad el vello facial crece mucho más rápido que el de cualquier otra parte del cuerpo Eres el responsable de todo el polvo que se junta en tu casa El polvo que vemos frente al resplandor que entra por la ventana Así como el que se acumula en el suelo o sobre los muebles Está compuesto por un 90% de células muertas de nuestro cuerpo Huellas únicas Al igual que las huellas dactilares y que los aromas La lengua de cada persona también es una marca de identidad De hecho, tiene huellas únicas e irrepetibles La lengua nunca descansa La lengua se está moviendo todo el día Se expande, se contrae, se aplana, se vuelve a contraer Al final del día, lo más probable es que la lengua haya hecho varios miles de movimientos Los hombres y mujeres escuchan de manera diferente La manera en que los hombres y las mujeres piensan, actúan y toman decisiones es diferente Y esto es bien sabido Los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana Descubrieron que estas diferencias se aplican incluso en la manera en que ambos sexos escuchan Los hombres procesan sonidos con un solo lado del lóbulo temporal del cerebro Mientras que las mujeres usan ambos dados para este propósito Continuamos con un artista nacional Porque ustedes saben que esta es la casa del artista Kiko Nacional Tenemos a Pranz acá en casa ¿Cómo estás? Un placer estar compartiendo con ustedes Es mi primera vez Otro aplauso también Un aplauso, claro que sí, un aplauso Para que no diga que alguien se le aplaude ahora porque a todos les aplaudimos Tranz, bienvenido, un placer señor poderlo acompañar acá y que nos presente este tema Realmente un temazo Y primero también felicitarlo porque hace casi dos meses, ¿verdad? Correcto Fue papá del pequeñito Samuel Exactamente, sí, estoy estrenando esta etapa de padre y la verdad enamorado de todo lo que se experimenta Y aprendiendo todos los días Y de hecho venía con una racha de lanzar una canción al mes Y el mes de marzo porque Samuel se vino como 22 días antes Se adelantó, ok Entonces el mes de marzo y abril casi que no hubo lanzamientos Y abril tenía que salir como la primera semana de abril Que sea esta canción que está sonando y la lanzamos el 30 Fue así talladísimo porque no nos dio tiempo de nada Pero sí, la idea era no aflojar mucho y aquí estamos Ok Hablamos un poquito de este tema que es un rutsito Lo escuché, me gustó bastante ¿Y en qué te basaste para realizar este tema? Bueno, incluso por redes sociales me preguntaron ¿Cómo hizo para escribir una canción de desamor si se ve todo enamorado? Entonces normalmente para componer yo siempre me inspiro de cosas que estoy viviendo O de situaciones de personas cercanas Para esta canción específicamente fue una colaboración con un productor nacional Que se llama Biffset Y él tenía Entre Ceja y Ceja Que es el que se ve ahí en el video Es Biffset Ah, el que llega para que usted le cuente Él es el que se me va arriba con la... Eso le dijo preguntar Exactamente Porque yo estaba viendo el video Esa está buena, es que se le va arriba Yo estaba viendo el video, como se ve ahorita en casita Y yo dije, ese muchacho Se le va arriba Está ahí, le está, usted llega Y vos le contás que estás triste Es lo que me parece ahora en el video Esa es la trama del video Y él se va así como si nada después Y ya al rato yo dije De hecho la cara, la cara de él cuando yo le enseño la foto La cara de él es como Ay, la... Sí, 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 santísima Trinidad Es con la que estáis saliendo Es la misma Sí, pero sabes que yo me quedé así Como picadilla cuando estaba viendo el video Porque yo dije, es el mismo muchacho Ya cuando se va con la muchacha Dejé la manito Y yo dije, ah, no Y entonces la idea de hacer un Roots Empezó por él Yo en una conversación Él me decía, quiero Ya que vamos a hacer una colaboración O sea, que él va a encargarse Aparte de la producción Me dijo, hagamos algo que hace tiempo no haga O que nunca haya hecho Y le digo, bueno Que nunca haya hecho está difícil Pero de fijo estaría toda vez A hacer un Roots Y él estaba con la idea de hacer un Roots Entonces nos pusimos a darle Yo hace tal vez años No hacía Roots Entonces el reto estuvo divertido Pero le salió bonito Se la jugó Exacto Yo creo que se la jugó bastante bien Ahora, dice de años, de años ¿Cuántos años ya en el mundo de la música? En el mundo de la música llevo 14 años Es que uno lo ve joven Pero él se come los años Sí, sí, sí ¿Cuántos años tiene? Este año cumplo 29 años ¿29 años? ¿Y cuántos años en el mundo de la música? ¿14? Sí, 14 años Yo empecé a los 15 Con mi primera canción grabada profesionalmente Y era danza Y lo que hacía era danza y reggae Yo creo que todos los que empezamos Como en esa época Lo que hacíamos era danza y reggae Porque era lo que sonaba aquí Entonces yo empecé haciendo full en esa nota Y tenía como el... No sé Cambié de nombre y todo Fue una etapa de inicio ¿Cómo se llamaba al principio? Eso nunca lo he dicho en entrevistas Me llamaba Lion Solo así ¿Lion? No, mi favorito nombre Lion, sí Y es que tras de todo Yo siempre he tenido el pelo colocho Entonces yo usaba afro Y como era bien chato El chorro llegaba como aquí, ¿verdad? Bonita, se siente como... Sí, sí, sí Bueno, pero ya ahora la moda cambió ¿Y hace cuánto entonces se puso Prance? El nombre de Prance empezó hace cinco años apenas Bueno, seis En el 2015 Empecé con el proyecto Prance Después de... Después de haber estudiado producción musical Para mejorar Eso le iba a mencionar Que también es reconocido como un productor Sí Primero empecé Como tenía mi proyecto como Lion Quería mejorarlo Quería profesionalizar lo que estaba haciendo Empecé a estudiar ingeniería de sonido Y producción musical Y yo creo que a todos nos pasa Entre más nos informamos Más nos censuramos Entonces cuando empecé a aprender Y aprender Y aprender Y aprender Y me daba cuenta que había canciones Que estaba un poco desatempado Que estaba un poco desafinado Y cosillas que se podían mejorar Hice borrón y cuenta nueva Eliminé todo, todo, todo lo que había Todo el contenido Desde foros como Reggae Night Crew, Reggae Ball Crew Que era lo que se usaba en aquel tiempo Hasta Media Fire Borré todo de todo lado No deje rastro Por eso nadie sabe de Lion Exacto Y me propuse Estudiar primero Estudié durante cinco años Y en ese periodo Lo que hice fue Desarrollar a otros artistas Trabajé como manager Y como productor ejecutivo Del proyecto de Yaco Durante tres, cuatro años Trabajé de la mano Asistiendo Digamos con Shell Que fue mi profesor Diría yo también En todo el tema de composición Aprendí mucho con Shell Con Yaco Empecé como a pulirme Por ese lado Empecé a meterme mucho En el rap también Y después 2015 por ahí Dije bueno Ya recorrí al Guillo Ya he tenido experiencias en tarima Yaco siempre me decía Como O sea yo iba de manager Y aún así me mandaba Al agua Al licenario Siempre se tiraba Y es que la experiencia Que se hace el maestro Se puede estudiar Y estudiar Y estudiar Pero si no se tira a la calle No va a llegar a hacer nada Totalmente Entonces así empezó Y como Prance Llevo desde el 2015 En estos años He hecho más de 60 canciones Con diferentes artistas Diferentes géneros Artistas nacionales Internacionales Me ha gustado mucho eso Experimentar Y cuando la gente me pregunta Por mi proyecto Difícilmente puedo Como decir Un género musical O sea Obviamente Predomina el rap Pero también Hay una esencia Reggae Que yo creo que Se mantiene Siempre va a estar Porque fue con lo que me quería Son las raíces Son las raíces Son las raíces Que no se pueden dejar Por más de que usted llegue Tire y no sea un poco rap Tire siempre Vuelve Siempre regresa Ahora hablando de lo que es el video Que lo teníamos ahí en pantalla Háblenos sobre este video Porque también yo lo vi Y tiene imágenes muy buenas Me gusta mucho la edición que tiene Además va muy acorde A lo que es el video Vemos también El otro chico que se acerca Y dice Ay si es la misma Con la que madre Eso es todo un guión También Eso es complicado ¿Cómo fue? Realmente Bueno La empresa Que yo fundé Hace un año Estuve durante 6, 7 años Con una empresa Que se llamaba Vibras de Music Company Cuando Vibras se deshizo Empecé con un sello nuevo Que se llama 07 Y empecé a producir Únicamente música urbana Con un enfoque pop Entonces Se puede hacer O sea Hacemos de todo Pero trato de enfocarme En música urbana Que es en lo que Tengo más experiencia Entonces el videoclip Es parte de las De las producciones que hacemos De nuestro equipo de trabajo Toda la producción musical La producción audiovisual El video que están viendo en pantalla Es parte del Hasta el perrito Sí El perrito es de hecho Es de la familia De Vibset Que es el productor De la canción Las Hay algo que Con lo que jugamos Ahí un poco Con el ojo De la Del espectador La casa que teníamos disponible No era en la playa La casa De hecho es en Escazú Entonces Jugamos con Tomás Tomás en Escazú Y cuando iba saliendo Simulamos que Llegaba a la playa A mí no me engañan Yo me di cuenta Sí Ah sí Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Se hace esa ilusión Se hace esa ilusión De que es Salir y llegas a la playa ¿Se se imagina Qué bueno que fuera de verdad? Que uno sale a la casa Y ya está en la playa Sí, sí Que ahora sí Se transporte Llegamos Y obviamente Lo más cerca Que teníamos Era Jacob Fue Yo soy muy Vamos a ver Hay proyectos En los que uno tiene No sé Un presupuesto elevadísimo Meses de producción Como les comentaba Con esta Yo realmente estaba Primero enamorado Del proceso nuevo Que estoy viviendo Con Samuel Y queriendo estar En la casa Todo el tiempo Entonces quería Despegarme El mínimo posible Y no se lo llevó No, y no Y entonces Pero porque estamos Ahorita en pandemia Si no ya me imagino Si fuera un poquito Más grande Ya lo anda uno ahí Y para ese momento No tenía ni los dos meses Tenía apenas 15, 22 días Cuando grabamos Eso era demasiado ¿Cómo ha sido esta etapa También de papá? Cansada Cansada Aprendiendo mucho Aprendiendo ¿Desveladas? Desveladas Full O sea Yo siempre he sido Como a desvelarme Pero ya ahora A las 5 de la mañana Es que hay algo Que me pasa Y es que si Si él va a estar Como entre despierto Y dormido Yo prefiero bañarme Y quedarme 100% despierto Para vigilarlo Para estar Para vigilarlo Para estar Ya Si yo le digo A mi cerebro Intente dormir Pero se va a despertar A cada rato Yo siento Yo me canso más Bueno es que es como Un proceso Te digo que es un proceso Porque yo que tengo Mi hija ya está Súper grande Pero si es un proceso Porque uno dice Ay que miedo Yo la veía Y yo decía La voy a aplastar Entonces uno la analiza Hay muchas personas Que dicen eso Sí Tiene uno mucho miedo Que cuando dormen con los bebés Que les da miedo Que tal vez se vuelven Y les vaya A zapar No sé La carita Sí algo Yo llegaba Estaba dormida Yo le tocaba así Le acercaba Y decía ¿Ha aplicado eso? ¿Ha aplicado eso? Sí ha aplicado eso Va bien Va bien Hay que estar pendiente En todo momento En todo momento Y si uno desarrolla Un sexto sentido Un sexto sentido Ahí porque Yo soy con el sueño Más pesado del mundo Y ahora cualquier cosita Se levanta Y ahora cualquier cosita Ya me despierto Y mi pareja Fernie se dice O sea Ella sí puede sonar Ella puede estar en la cocina Escucha lo mínimo Y ya está Y ahorita cuando ya crezca Te vas a dar cuenta Por ejemplo Que uno como papá Dice No haga eso Porque se va a caer Bueno uno tiene Ese sexto sentido De verdad De que uno está Aunque sea lejos Aunque sea lejos Y usted lo ve Que va cayendo No sé Uno se vuelve como Elástico Para agarrarlos Y que nada les pasa Es muy bonito La verdad Bueno sí Ha sido muy emocionante Aprender todos los días Y también Yo creo que En esta etapa Es cuando Al menos como pareja Hay que tener Muchísima comunicación Comunicación Y bueno también Al menos Para los que tenemos La mentalidad Como yo la tengo Que yo soy Todo lo contrario Posible al machismo Entonces trato De que todo sea Equitativo Sí lo único Que no puedes hacer Es darle pecho No puedo Pero igual Igual nos dividimos Cuando toma fórmula Ah perfecto Igual puedo Entonces Le decíamos lo mejor En serio Acá yo sé que Tati también Nos entendemos Nos entendemos Le decíamos lo mejor Para esta nueva etapa Que está incursionando Junto a su pareja Y también junto a Samuel Así que les deseamos Lo mejor Y a tu esposa Fernanda Sí Pero qué le parece Tati Si ponemos A Pranz Lo bonito Lo bonito Ya se viene Tranquilo Nada va a pasar Ya pusimos A Red Real A prueba Así que yo creo Que es momento De poner a Pranz A prueba Así que por favor Hágame los honores Ya vengo Vamos a buscar Esto por aquí Ahora sí Pranz Vamos a ver Que me viene Para acá Voy a ayudar Así entonces Un poquito más Para adelante Para poner la pizarra Me imagino Que usted sabe Por dónde va la cosa Tenemos Stop Sí señor Nombre Apellido Color Animal Cantante Y país Y país Siempre Aquí vengo Yo estaba En el estudio 42 Se va a jugar En contra De nosotros Dos Vamos a tener Dos rondas En la primera ronda Va a jugar Contra Tati Y en la segunda ronda Que no me fue Tan bien A mí Contra Red Serial Usted va a jugar Vamos a ver Entonces ¿Qué le parece? Ahí tiene lo que es El pilot Viene por este lado Pranz Vamos a ver Y producción Por favor De una letra bonita Nos va a decir la letra Dígame por favor La producción Por acá ¿Cuál? Perdón La Dice La T A la cuenta De uno Dos Y tres Vamos con la T Recuerde Tenemos Nombre Apellido Color Animal Cantante Y país Vamos a ver Cómo le va A Pranz Nuestro invitado Acá en toma 42 Recuerde Con la letra T Tenemos Vamos a ver Vamos a ver Recuerda Que la vez pasada Tati me vendió Vamos a ver País o lugar Ah yo no sé Stop Uy Ok 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 Perfecto Vamos a ver Entonces Cómo le fue Muy bien Tati Me limpió Me limpió Me limpió Usted andaba por allá Cantándole No 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 Vende patrias De Pranz pone allá En el nombre Tatiana Por acá Tati pone en el nombre Tamara Qué bonita letra Tati Póngase 10 10 Está hablando En el apellido Ese apellido Mi respeto Muy bien Muy bien Torres Se pone 5 Muy bien Ve apenas Apenas En el color Dice por acá Tati Turquesa Muy bien Ah y Pranz También pone por acá Turquesa Qué curioso Vamos a ver Aquí en el animal Sí No pone ninguna Esa es una R Tortuga Dice tortuga Ahí Está bien Está bien En el cantante Tati pone Tapón Muy buena Tati Andamos cerca Y Pranz Y Pranz pone por acá Tati Muy bien Y País País o lugar Talamanca País Ah ok Yo voy a poner Talamanca Ojo País O lugar No 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 País o lugar La vez pasada Jugamos País o lugar No País o lugar País o lugar Pero vamos a preguntarle a producción País o lugar País o lugar Para el próximo Puede contar País o lugar País o lugar Solo país ¿Verdad? Vamos a poner X No 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 ¿Verdad? Si te lo voy a hacer Está bien Ahí dice país Sí Sí No no O lugar Vamos a ver ¿Qué puso por acá? Turquía Turquía Pero es que no lo puse Le quedó en el pensamiento Pero Tati Yo creo que se nos han terminado Los minutos Acá en Toma 42 Lástima El tiempo vuela Pero fue un gusto Hablos acompañado Una vez más Otro sábado Recuerde buscarnos En nuestras redes sociales De Facebook Instagram Como Toma 42 Oficial Recuerde Vaya Búsquenos Porque íbamos a estar subiendo Todas las entrevistas Y también Para que ustedes Estén contacto Con Toma 42 ¿Usted quiere Esa artista nacional? ¿Quiere estar acá En el set? Contáctenos también Nosotros acá Tenemos las puertas abiertas Para todos esos artistas Para todos ese talento Y también Tenemos a Franz Que nos va a presentar Su video Para que nos deje con su video Y despedirse de ustedes Así es Para mí fue un placer Estar con ustedes hoy Poder compartir La pasé súper bien Y para todos los que nos están viendo Mi nombre es Franz Me pueden encontrar En todas las redes sociales Como P-R-A-N-Z Oficial en español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!